El doctor Juan Vázquez es uno de los héroes que ayudaron a muchos hispanos desde la sala de emergencias en Nueva York. Un privilegio y una gran oportunidad de cuidar de pacientes que a veces no pueden comunicarse muy bien. Sin embargo, las mismas leyes del país por el que luchó lo dejaron sin poder ayudar a pacientes en esta segunda oleada del COVID. Su permiso de trabajo expiró, quedándose sin empleo y sin sueldo. Me sentí bastante desilusionado y un poco triste, como te imaginas. Fue un día bastante desastroso el decir que de una noche a otra, el día antes yo trabajé, hice mi último turno en la sala de emergencia. El mismo hospital donde trabaja quedó sorprendido, pues no imaginaban que el joven salvadoreño tendría que irse. Como beneficiario del programa DACA que ampara a más de 800 mil jóvenes soñadores de la deportación, Juan renovó su permiso de trabajo antes de que caducara, pero su solicitud quedó estancada junto a miles más. Primeramente por el COVID, número dos por las consecuencias de cómo el expresidente Donald Trump se deshizo del proceso de inmigración y de los oficiales que antes adjudicaban estas aplicaciones. Pero después de que su historia saltara a los medios de comunicación, este viernes recibió la noticia que tanto esperaba. Su petición fue aceptada. Al leer el correo, mi sonrisa se iluminó. Con los retrasos en el Departamento de Seguridad Nacional, temen que podrían seguirse viendo estos casos. Ante la duda... Por favor someta la aplicación, no tres meses, pero cinco meses antes de que se expiren. Finalmente, en un par de semanas, el doctor Vázquez podrá regresar a esta sala de emergencias para continuar con su labor y seguir salvando vidas. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.